Pues amigos, aquí me encuentro en la casa y adivinen quién vino a visitarnos amigos, miren nada más Vean nada más quién vino a visitarnos amigos, el compa Brian, miren, directo desde Divisaderos, eh Vean nada más lo que me trajo porque pues el Brian fue hace poquito a Douglas por allá Porque pues como les digo, allá estudia él, allá va a la escuela, entonces pues fue un mandadillo por allá Y me trajo estas odas, vean nada más, miren, otro rollo Y su hermana, que muchas gracias, me trajo, me mandó estas odas, vean Es la misma amigos, pero azul, no es que en serio yo soy fan, fan, fan de estas odas Y esta que es como rosa, vean, está bien, sabe amigos Muchas gracias a la hermana del Brian y pues al Brian por, miren, 24 latas amigos Que hay esta soda, esta caja de latas Y no, 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 algo bien Pero pues ahorita el Brian se va a bañar Y al ratito nos vemos amigos Si no es que a lo mejor mañana porque pues no voy a grabar de cuando está el Brian aquí A lo mejor sí, sí, se queda más días aquí Si no en él No creo Entonces mañana este video lo estoy grabando un día antes amigos Porque pues lo que vamos a grabar va a ser algo de la secundaria amigos Algo de una escuela, entonces pues esperen eso amigos más adelantito Solamente para avisarles pues de que el Brian anda aquí en Hermosillo Y pues ya se anda yendo a bañar Y pues nada amigos Amigos pues íbamos a ir a cenar Aquí está el José Luis Ahí está el Jorge Y el Brian se bajó amigos Aquí andamos, vamos a ir a cenar Ahí vamos a ir al parque La Ruina Aquí seguimos esperando al Brian Al día siguiente Dijo hay morras muy bonitas aquí Con vato bien culero Entonces eso le da esperanzas a uno Ajá ¿Por qué? Porque ¿Cómo dijo? Ah, porque dijo Feos no estamos Luego Estamos guapos Estamos guapos Youtuber Con dinero Ah, no con dinero Youtuber Luego que el Brian no se dijo Buena gente Ah no No Carro bueno Carro bueno Ah, ese es José Luis Un saludazo para José Luis No, José Luis Y cuando fuimos A la moda Güey Me entregaron lo que no debía O sea, no me dieron O sea, como que lo confundieron Los sabores O sea, como Sí, güey, los sabores La verdad yo pedí de ¿Cómo se llama? De M&M's Y me dieron de otro sabor, güey Ay, no puede ser, güey Quema, quema Ay, no Güey, chiste, es que Sí le dije que eso De que el mío No era mío ese Que si era Y la mejor No, era del otro Y dije no Yo le pedí de M&M's Ya, vamos No, pero voy a cambiar Y ya volvió así, güey Pero O sea, con el número Acá marcado Pero Yo no lo Yo no me fijé, güey Es que, verga, güey Que ya comer nieve, güey Esa madre, qué, güey No me voy a fijar En esa chingera Ya fue que Nos dimos dando la vuelta Y no que nos lo comíamos Y yo creo que ya, güey Ya llevábamos media Ya más de la mitad, güey Y ya fue cuando me fijé en el número Y dije yo Nah, es puro pedo Esa madre Es para el Kevin Y no, güey Chinga paleta Pero no, no, no No, no es este Porque digo No, güey Son cosas del día No, güey Es que Es que no, güey Es que ahorita Andaba haciendo la maleta Y todo eso Amigos Pues Brian Ya se anda yendo ¿Cómo te sientes, Brian? Él este para irte Para el pueblo, ya A tu casa Este muerto en vida Le voy a caer, amigos Le voy a caer En su cumpleaños, amigos Cumple el 3 de junio Y voy a ir a su casa El 2 Y le voy a llevar una sorpresa Por ahí Ahora sí viene lo chido Ya andamos llegando por aquí Por la central, amigos Donde lo vamos a dejar Para que agarre el camión Y pues Y se mandó el cubrebocas De nuevo ¡Wiii! ¿Neta, güey? Creo que tengo una en la maleta No hay pierna No hay pierna Tengo una en la maleta Salud, güey Ya se va el Brian Ya se va el Brian Muy pocas cosas grabamos aquí, amigos Pero pues A lo mejor lo subo en otro video Lo completo por ahí Porque pues Eran solamente momentos El Brian venía Pues a pasarla bien A salir por aquí Por Hermosillo A explorar Y un guapo No venga la No tirándole a la cámara Y pues Aquí vamos a dejarlo ya, amigos Bueno, amigos Ya Ando bajando aquí Las cosas del Brian Porque pues Ya compré el boleto Hoy, amigos A la una de 10, güey ¿De qué? Una de 10 ¿Una de 10? Mira, está Estoy 44 Va a subir subiendo Para bajarla Lo último ¿Eh? ¿Estás a regresar? ¿Estás a regresar O ya te vas a esperar ¿De qué lado? Ya ¿Me voy entonces? Ahí está mal ¿Eh? Vamos a ser abajo Para ver ¿Eh? Ahí avisas Porque el coza No es un guño ¿Eh? Ahí está el 2 de tu guño A veces cualquier cosa, güey Sobre el H Bye Bueno, amigos Pues ya se nos fue el Brian Pero Lo veré el 2 de junio, amigos Miren el camión Lo veré el 2 de junio Así que Nos vemos hasta el 2 de junio ¡Suscríbete! Pobre el aer Ichmarré el 2 de junio ¡Señor siempre pone el 18歳! ApareLES ¡Wow! Veamos Inés ¡Qué Asamble Toda la Maybe Intel ы Ái 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 que tal amigos son las 12 10 de la tarde ya pues el día de hoy ya nos vamos nos pasamos a ir para vamos para el pueblo amigos para divisaderos en camión amigos pues como se darán cuenta desde el principio del vídeo vieron que el Brian estuvo aquí mi amigo del pueblo y pues el día de hoy es 2 de junio aproximadamente 2 de junio mañana 3 de junio cumpleaños voy para su cumpleaños para festejar su cumpleaños con él y pues voy a ir en camión me voy en el camión de aquí de Hermosillo a Moctezuma y ahí me van a recoger él y su mamá y le doy un regalito por ahí un algún detalle así que pues el día de hoy vamos para allá acompáñenme a esta aventura y pues igual les estaré grabando vídeos por allá estará muy padre nos estará muy muy chingón así que son las como les dije hoy como les dije 12 11 de la tarde mi camión sale a la 1 así que pues a las 12 y media estaré ya en el camión así que acompáñenme a este vídeo denle like bueno amigos ya estamos aquí en el pueblo ya aquí estoy con el Brian por ahí saluda wey hola ya estamos por aquí amigos ya no saltan en qué tal los guaraches ah si amigos es que me vine en guaraches y me dijo cómo te fuiste en guaraches mi cosita pueden haber saltado o algo y pues no porque me preocupen y no porque son buenas no y pues ahorita vamos llegando y ya estamos en su cuarto me dejó entrarme aquí en su cuarto como pueden ver y pues nada amigos el día de hoy acabo de llegar vamos a pasar su cumpleaños aquí cuando cumple 17 va a cumplir 17 va a cumplir 17 y pues sin amigos siguen viendo este vídeo vamos a ver que más hacemos por ahora por este día ahorita pues está más o menos oscureciendo ya son las 6 48 y pues es que ahorita tenía una música ahí que tenía copierra y me quería y pues nada amigos ahorita acabamos de llegar ya puse mis cosas por aquí y pues vamos a ver qué hacemos en el transcurso del día ya sobre este chingaste miren el brion también tiene gatos aquí cuantos miren nada más que bonito es hay por aquí el patio de atrás de la casa del brion vean qué gusto se están nublando amigos esto es lo que me gusta a mí del pueblo de cuando vengo me gusta mucho venir cuando son estos tiempos de lluvias miren que bonito se ve y vean amigos que tengo por aquí por mis espaldas es la silla de ruedas o esta es la silla de ruedas la que utilizamos para salir de ahí cuando nos vestimos de fariseos esa fue la que se utilizó para para salir a dar la vuelta y poner una bocina ahí arriba y por este lado amigos el ryan tiene aquí que me dijiste que era güey una becerra una becerrita por aquí miren ay miren que bonita está güey vean por aquí miren la casa de los perros son de tus perros no de esto no está ninguno está aquí ahí está el corral miren donde tiene la becerrita vean amigos se está viendo el sol por aquí porque ya se está escondiendo de aquel lado y pues se está viendo aquí bien sabe miren vean nubladito por aquí bueno hasta lo nublado se está viendo o a menos que venga porque de ellas se fijan como que viene no 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 Gracias por ver el video.